Como desde la oportunidad anterior, el concejal Juan Carlos Ibáñez será el ponente del proyecto de acuerdo que busca la concesión de los servicios públicos de la ciudad. El concejal manifiesta que el proyecto presentado en esta ocasión tiene nuevas líneas de acción que se deberán estudiar detalladamente para someterlo al debate. Estoy haciendo unas consultas con varias secretarías de la administración para soportar y tener que todo se cumpla dentro de lo que dicta la norma. En ese orden de idea estoy esperando que en el día de hoy se me entregue toda esa información que he pedido para poderle dar el primer debate en comisión. Y en ese debate en comisión, pues, soportar y tener los fundamentos claros si este proyecto de acuerdo que nos presentan cumple con la norma o hace falta o tiene algunas falencias en cuanto a la misma. En este nuevo proyecto de acuerdo presentado, el alcalde de la ciudad hace alusión a la prestación del servicio, no comprometiendo la infraestructura. Por esto, el ponente asegura que se estudiará la manera como se plantea el proyecto para que sea viable. Son muchas las dudas que hay que despejar y dar claridad a la comunidad sobre el mismo. En el tema de las tarifas es claro que la CRA tiene una resolución, la cual es el modelo en el que el municipio debe acogerse para establecer la tarifa que debe tener el municipio. En ese orden de idea hemos estado estudiando el tema y lo que hemos podido averiguar es que aquí en la ciudad de Ocaña se está aplicando una tarifa media. Eso lo soportaré en la sustentación, en la ponencia del proyecto, porque aquí hay, como siempre lo hemos dicho Mario, hay preocupaciones que es el tema de las tarifas, la prestación del servicio que no hay que negarlo, que es un buen servicio que se está manejando en la ciudad, y el tema de los subsidios. La comunidad docañera espera que se debatan cuidadosamente los estudios técnicos y financieros del proyecto de acuerdo presentado por el alcalde de Ocaña.